La hora de los novios, la hora al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios La hora de los novios, la hora al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios Al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. Al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios La hora de los novios Comienza por las tardes Con el último rayo del sol comenzará nuestro amor porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios, la hora de los novios, la hora de los novios, la hora al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, la hora al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor. La hora de los novios, la hora al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. Comenzará su ilusión y su amor llegará hasta Dios. Comenzará nuestro amor, porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios, la hora de los novios, la hora al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, la hora al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, la hora al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, la hora al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, la hora al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, la obra al escuchar su canción, renacerá su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios.